Imponfumible Pero mañana no estaré para vernos otra vez En el lugar donde siempre hicimos el amor Me marcho, pero te juro que por ti yo volveré Solo espérame aquí y ten fe Y ya verás que nuestro amor no queda en vano Me marcho, y desde allá miles de rosas te enviaré De aquel perfume que te encanta le echaré Quiero que sepas vida mía que te extraño Me marcho, pero te juro que por ti yo volveré Solo espérame aquí y ten fe Y ya verás que nuestro amor no queda en vano Bien sabes que eres tú, mi amor por siempre Un tema exclusivo de AnibelDeCalle.net Esa es la guitarra que llega al alma Óyela, óyela Esta bachata está para que la baile hasta el cojo Sé que no quieres hablar porque no quieres pensar Que de ti me olvidaré, prometo que no Solo voy a trabajar para así poder triunfar Y luego yo volveré para estar contigo Pero muy pronto no estaré para vernos otra vez En mi lugar donde siempre hicimos el amor Me marcho, pero te juro que por ti yo volveré Tú solo espérame aquí y ten fe Y ya verás que nuestro amor no queda en vano Me marcho, y desde allá miles de rosas te enviaré Y aquel perfume que te encanta le echaré Quiero que sepas vida mía que te extraño Me marcho, pero te juro que por ti yo volveré Tú solo espérame aquí y ten fe Y ya verás que nuestro amor no queda en vano Bien sabes que eres tú, mi amor forever Mi amor por siempre La escuchen los sordos y la canten los burros La escuchen los sordos y la canten los burros